Hay desierto de Sonora A los Estados Unidos en busca de progresar Para cruzar la frontera hay que pensarlo dos veces Porque andando en el desierto o lo cruzas o te mueres Hay muchos que se creen hombres y han llorado como nenes Sufres andando en el cerro, también en el levantón Pareces pollo de granja, pues te llevan en montón Hasta los que son ateos se acuerdan que existe un dios Si tú supieras paisano las tristezas que pasé Pero por ser mexicano te juro no me rajé Además soy de Oaxaca y estos mueren en su ley Gracias le doy a mi Dios porque me tiene con vida Por la maldita miseria tienes que rifar la vida Pues son cosas del destino cuando no hay otra salida Allá en el norte te encuentras amigos que son sinceros Pero también hay culebras que se vuelven traicioneros En vez de echarte la mano te hunden en el agujero Si tú supieras paisano las tristezas que pasé Pero por ser mexicano te juro no me rajé Además soy guajajello y estos mueren en su ley